Bueno, Monchi, ¿cuánto hizo en el Gana Machín nuestra amiga Carmen? 102 dólares. 102 dólares. Felicidades, Carmen. Felicidades. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Y ahora nos vamos con un juego que me encanta. ¿Quién dijo, Jadie? Así me invito a ver. ¿Quién dijo? Ya estamos listos para participar. Esto es Puerto Rico Gana. Bueno, Alejandro, venga para acá. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿De dónde viene, Alejandro? De Caguas. De Caguas. De la clase de graduanda. Muy bien. Usted es graduando. Sí. Muy bien. ¿Qué va a estudiar cuando termine grado 12? Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. ¿Usted tiene cuatro puntos ya? No, esto no. ¿Tres puntos algo? Sí, tres ochenta y algo. Tres ochenta. Ah, pues perfecto. Súper bien. Súper bueno. Mire, Alejandro, yo le voy a decir una parte de una canción o un refrán que alguien dijo una frase también. Y usted me dice quién lo dijo. Yo le voy a hacer doce quién dijo a usted y después doce quién dijo a Moisés. Es el más que tenga. Correcto. Le doy doscientos dólares. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Vámonos con Alejandro. Alejandro. ¿Quién dijo? He dicho caso cerrado. La doctora Ana María Polo. Correcto. Muy bien. Ana María, muy bien. Próxima. Mi niña bonita. Mi niña bonita. Mi dulce princesa. Nubes cuando tú me besas. Y yo no soy de aquí. No lo sé. Y no soy de aquí que es guay, no. Chino y Nacho. Chino y Nacho, sí. Correcto. Muy bien. Próxima. Dice por aquí. Completamente innecesario. Fuera de lugar. Sammy. Sammy, muy bien, muy bien. De Reimo y sus amigos. Excelente. Próxima. Levanto mis manos. Sin bandera. No, no sé. Aunque no tenga fuerza. Cristiano. Un cantante cristiano de Puerto Rico. Bien querido. Levanto mis manos. Paso, paso. Ese es Samuel Hernández. Vamos con la otra. Dice. Como baila mi morena. Como baila mi morena. Como baila mi morena. Oh, eh, oh, eh. Carito. Con la mano derecha. Se la voy a contar porque era Grupo Manía con los Caritos. Punto, punto. Se la voy a dar. Muy bien. Vámonos. Dice. Ese hombre que tú ves ahí. Que parece tan galante. Volte, volte, volte. Tan apuesto y arrogante. Lo conozco como a mí. Paso. Y ya es salsera. Y ya tiene el pelo bien largo, negro. No sé. Y canta, pero canta espectacular. No sé, no sé. Tira qué. Tira flecha. Paso. La. La. Tiene el pelo largo así, negro. Esa. No sé. Como los taínos. Tiene el pelo así largo, negro. Como los taínos. La India. La India, sí. Sí. La India. Nuestra India. Próxima. Dice. Viva la vida loca. Ricky Marti. Ricky Marti. Muy bien, correcto. Próxima. Dice. Dice. Yo no estoy pegado. Le gustó a mi gente. Ya tú ves, mi hermano. Estoy aquí presente. ¿Qué mismo? Te quité la fuerza. Yo te apago el fuego. ¿Y el nombre? Te chupé la caña. Pa' que no inventes. Yo no estoy pegado. Le gustó a mi gente. Ya tú ves, my brother. Toño Rosario. Toño Rosario. Sí. Por poco hago el concierto aquí de Toño. El 8. Por poco hago el concierto que va a estar este domingo también. Abrieron función nueva el Cuco, Toño Rosario. Sí. En el Coca-Cola Music Hall. Ahí mismo. Tu cuquito. Vamos pa' allá. Dice. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Provócame, mujeres. De San Lorenzo, Puerto Rico. Ver. Tiempo de bar. Con C. Tiempo para. Con C comienza. Eso mismo él dijo. Los quinceañeros antes, eso era lo único que se ponía. El de Chayán. Poner C. Chayán. Sí. 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 Cómo lo supo. Cómo lo supo. Próxima. Dicen. Eh, mamá. Eh, mamá. Ella. Eh, mamá. Azúcar. Sí, sí. Ahí. Esa, esa. Cuba de Cuba. De Cuba. De Cuba. Azúcar. Esa misma. No tiene. La negra tiene un poco. Esa. Muy bien. Todo aquel que pide. Esa misma. Celia Cruz. Sí. Celia Cruz, sí. Muy bien. Próxima. Dice. Qué palto. Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga. Qué precio tiene el cielo que alguien, que canta bien alto él. Un flaco. Un flaco. Un flaco que, que era esposo de esta, de. Ah. Marantoni. Marantoni, sí. Marantoni. Muy bien. La última dice. ¿Y el anillo para cuándo? Jennifer Lopez. Muy bien, mi amigo. Pase por ahí, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Venga el próximo participante. Muy bien. Mi amigo, venga para acá. Mi amigo. ¿Cómo está, Moisés? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Ponce. De Ponce. Vamos con usted. Ok. ¿Quién dijo Moisés? ¡Que pase el desgraciado! Una presentadora de televisión. Que va para la casa de los famosos. Eso hay que verlo, ¿oíste? ¡Que pase el desgraciado! Laura. Laura, muy bien. Laura, oso. Que va a estar en la casa. Ay, Dios mío. Ay, qué candela va a ver allá adentro. Vamos para allá. Próxima. Dice. Esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella. Desnuda de mujer. Yo... De Mayagüez. Salsero. ¿Quién? No, Salsero. Esta cobardía de mi amor por ella. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, sí, muy bien. Próxima, correcto. Espera un poco. Espera un poco. Un poco. José, José. José, José. Muy bien. Vaya que el micrófono, mi amigo Moisés. ¿Qué es? Muy bien. Vamos a la otra. Dice. Para ayudarte a reír. Para que no pierdas la fe. Él cantó una también con Farruko. Que se pegó, pero en el mundo. Viene en concierto también. Sí. La de Farruko. ¿Cómo era la de C. con Farruko? Calma, calma. Nieto de Bob y Capó. ¿Verdad, nieto? Pedro. Pedro, muy bien. Pedro Capó, muy bien. Dice. Voy a ver. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Él es bien buena gente. Bien humilde. Un salsero. ¿Qué pasó? Yo no sé mañana. De Nicaragua. Él es salsero, pero no es de aquí. Ese es Luis Enrique. Va para allá. Buena gente. Vamos para la otra. Dice. Dice por aquí. Ajá. Si aprovechan de mi nobleza. Roberto Gómez Bolano. Si aprovechan de. El Chapulín. El Chapulín. Muy bien, correcto. Dice. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando. Poquito a poquito. Luis Fonsi. Luis Fonsi. Muy bien, muy bien. Dice. A dormir. O sí. A dormir. A burbujita. Burbujita. Muy bien, muy bien. ¿Cuánta lleva? Le quedan cuatro. Vámonos. Dice. Tan dura. 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 Tan dura. Que tú te ves bien. Tan dura. Chanky, 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 chanky. Dura. 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 Tan dura, mamá. Por arriba. Porque tú te ves bien. Yankee. ¿Quién? Sí, lo di Yankee. ¿Cómo lo supo? Vamos para la otra. Dice. Dice. Dice por aquí. Dice. Rosa, rosa, tan maravillosa. Ese es para atrás. Ese es para el tiempo Adolfo. Ese es para el tiempo Adolfo. Rosa, rosa, tan maravillosa. Él es de América. Rosa, rosa, él es de América. Correcto, Sandro. Vámonos. Silencio en el estudio, por favor. Dice. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo, todo. Se vale todo, todo. Atrévete. Calle 13. Calle 13, sí. Muy bien. A Dios le pido que si muero. A Dios le pido. Tengo la camisa negra. Negra tengo el alma. Perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama. Ese es Juane. Juane. ¿Cuánto le queda? Ya esa es la última. Amigo, pase por ahí. Me dice producción que. No, no me dijo el último. Alejandro, pase por aquí. Alejandro se llevó los 200 dólares. Alejandro. Alejandro se llevó. Felicidades, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Te llevaste los 200 dólares. Tatín, dímelo, Tatín. Estoy aquí, aquí para decirte. Dímelo, Tatín. ¿Qué es la que? ¿A quién no sabe quién es ese, amo? Estoy aquí, aquí para decirte que como yo, nadie te amo. Rafael. Lo adivinó. Diez pesos. Te voy a decir yo una a ti. Ajá. Ajá, dale. Dice. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Fácil. ¿Quién? Fácil. ¿Quién? Fácil. El pana de la pana que están juntos allí. Sí. No. No, no. Cerra aquí que es guay. Vamos, vamos. Aquí, mira para allá. Dale. Estoy aquí para cantar cumpleaños. Dale, vamos a cantar. Porque me dijeron que Stephanie cumplía año. Stephanie. Eso me dijeron. Y yo vine preparado con mi vela. Mira mi vela. Lo que pasa es que no voy a prenderla porque no me gusta que los nenes vean que jugamos con fuego. Exacto, exacto. Pero Stephanie, mira, ahí está. La están cogiendo en cámara. ¿A cumpleaños hoy en el día de hoy? Vamos a dar una cantadita. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Estefanín, cumpleaños feliz. Bueno, aquí tengo una paginita. ¿Usted puede leer lo que dice ahí? No, no, ya usted le necesita espejola. Así que no, bebe el agua. Cogemos la velita. Por eso es que hay que decir las palabras mágicales. La tapamos así con el papel. Todo el mundo diga China mondada. China mondada. Mantecado frosticado. Mantecado frosticado. Uno, dos, chitlé. Uno, dos, chitlé. Pan, chocolate y café. Pan, chocolate y café. Déjame aguantar bien la vela. Voy a buscar unos cositos mágicos y se los echamos por encima así. Decimos uno, dos, tres. Soplamos y ya no hay nada. Vamos. Vamos. Me da pena porque no puedo cantarle happy birthday a Estefanín. La vela de Estefanín. ¿Cómo lo hizo? ¡Ah! Tiradera para el mago. Gracias, Tatín. Y ahora me voy por los 12,222 dólares. El Sábelo Todo. Así mismo es. El Sábelo Todo. Ya las parejas están listas. Hoy se va una. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Esa es la pregunta. Oye, este próximo lunes es la gran final. Por 12,222 dólares. Y sola una pareja podrá ocupar el último lugar disponible para ese día. Porque estamos festejando el año del 2 y queremos que alguien se lleve el gran premio. Así que pendiente que cada noche hay algo bien importante. Pendiente a las preguntas. ¿Quién se queda? ¿Y quién se va? Esa es la pregunta. Bueno. Buenas noches a todos, familia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar. Adolfo, hoy. Es bien importante hoy. Una de ustedes, tres parejas. Uno se elimina. Sigo con las otras dos. Yo voy a tener, ¿hasta qué hora tenemos, Adolfo? 7,22. Para 7,22 yo voy a hacer preguntas. Comenzamos de cero todo. Así que buena suerte. Necesito que el público en este juego, por favor. Todo el mundo, nadie diga las contestaciones, por favor. Todo el mundo calladito porque estamos jugando por un premio de 12,222. Vámonos con Nilsa y Raquel. Vamos al mambo. Comenzó. Juega en su casa. Ya. Primera pregunta. ¿De dónde es originaria la bebida alcohólica mexicana, el tequila? A, Tabasco, B, Yucatán, C, Jalisco. Silencio total en el estudio. La C. La C. Ya dice que la C es Jalisco y eso es. Correcto. Eda, Zulma. Vámonos. Buena suerte. Como era conocida antiguamente la Catrina, una de las figuras más representativas de la cultura mexicana. A. Calavera tabanera. B. Calavera garbancera. C. Calavera mortal. Tiempo. La B. Y ya dice que la B. Calavera garbancera. Y eso es. Correcto. Héctor y Sebastián. Padre e hijo. Vamos al mambo. ¿Qué municipio del estado mexicano de Veracruz está considerado como la capital de los brujos y brujas? A. Catemaco. B. Las minas. C. Tatatila. Tiempo. La A. La A. Él dice que la A. Catemaco. Y eso es. Correcto. Seguimos. Raquel Inilza. Vámonos. ¿Cuál es el elemento sintetizado más pesado de la tabla periódica? A. Uranio. B. Plutonio. C. Organizón. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. Era la C. Eda y Zulma. Vámonos. ¿Qué característica comparten los elementos actínidos? A. Son sintéticos. B. Son gases. C. Son radiactivos. Tiempo. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Héctor y Sebastián. Vámonos. ¿Cuántos elementos actínidos hay en total? A. 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 B. A. 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 B. Y eso es. Correcto. Seguimos jugando. Raquel y Nilsa. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo llaman al compositor italiano? Nicolo Paganini, por su increíble talento. A. El violinista sagrado. B. El violinista del diablo. C. El violinista supremo. Tiempo. La C. La C. Y eso es incorrecto. Era la B. Eda y Zulma. Vámonos. ¿Quién es considerado como el padre de la sinfonía? A. Brahms. B. Hayden. C. Mozart. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. La B. Héctor y Sebastián. Vámonos. ¿De qué estilo eran las composiciones de Franz Schubert? A. Romántico. B. Neoclásico. C. Barroco. Tiempo. A. A. No, no. ¿La qué? La A correcto. ¿Dijo la A? Ok. Exacto. Igual que él había dicho ya. No se podía cambiar. Afuera correcto y correcta. Pero Héctor. Era mejor que no. Correcto. Seguimos. Raquel y Nilza. ¿En qué país se encuentra el Templo del Cielo? A. Hungria. B. Grecia. C. China. A. La A, Hungría, y eso es incorrecto, era la C, China, Eda, Zulma, vámonos, en qué país se encuentra el monumento, el ángel de la independencia, A, México, B, Brasil, C, Argentina, tiempo. La A, y eso es correcto, México, Héctor y Sebastián, en qué país se encuentran las Torres Petronas, A, Malasia, B, Mongolia, C, Vietnam, tiempo. La A, Malasia, correcto, seguimos, está contento, Héctor, ahí, Raquel, Nilsa, cuál es el nombre del cantante de reggaetón puertorriqueño, J. Álvarez, A, Javid, B, Javier, C, Jafet, tiempo. La A, correcto, vámonos, Zulma, Eda, cuál es el nombre del cantante de reggaetón puertorriqueño, Ovi Bermúdez, A, Osvaldo, B, O, B, C, O, Vidio, tiempo. La B, es la B, y eso es correcto, nos vamos con Héctor y Sebastián, vámonos. ¿Cuál es el apellido de la cantante y actriz puertorriqueña Ana Isabel Acevedo, B, Báez, C, O, Tero, tiempo? La B, Báez. Él dice que la B, Báez, y eso es incorrecto, era la A Acevedo. Seguimos jugando, Nilsa. ¿Cómo se llama la pequeña almohada elástica que recubre los extremos de los huesos que forman las articulaciones, evitando que estos se desgasten? A, ligamentos, B, cartílagos, C, tendones. Se acaba de acabar el tiempo, tengo que seguir la ronda hasta el final. La B. La B. Correcto. Seguimos, Eda, Zulma. ¿Cuál es el ácido que tenemos en el estómago? A, ácido hialurónico, B, ácido nítrico, C, ácido clorítrico. Tiempo. La C. Correcto. Héctor. Sebastián, ¿cuántos músculos hay en la lengua? A11, B13, C17. La B. La B. Incorrecto. Se acabó el tiempo, significa que la pareja eliminada es Nilsa y Raquel, pero quiero un fuerte aplauso para ella, que le hicieron muy bien. Nilsa y Raquel, los que van a la próxima ronda por 12.222, Zulma y Eda y Héctor y su hijo, Sebastián. Gracias por estar con nosotros, llevo una pausa, vengo rápido, que vengo con el Open Talent Show, vengo ya. Ya me invito por ese carro, cero millas. Vamos allá, vamos allá.